Hola, buenas tardes. Yo soy Amanda Arellana. Y yo soy Martina Ros. Y vinimos a presentarles nuestro proyecto que tiene como título ¿Existen plantas carnívoras en Chile? Las plantas son organismos autótrofos que desarrollan la fotosíntesis para la obtención de glucosa y obtienen desde el suelo el nutriente necesario para su supervivencia. Sin embargo, existen especies nombradas comúnmente como plantas carnívoras y se distribuyen por todo el planeta. En esta investigación desarrollaremos una revisión bibliográfica que da a conocer cuáles son las características de estas plantas y responde a la existencia de las plantas carnívoras en Chile. ¿Es posible que debido a los diferentes tipos de suelo y capacidad nutritiva hayan plantas carnívoras endémicas de Chile? Nuestro objetivo general es conocer cuáles son las condiciones de sobrevivencia de las plantas carnívoras y la presencia de especies en Chile. Y sí, sí existen plantas carnívoras en Chile. Son dos especies abastadoras descubiertas, la drosera uniflora de Wilt y la pinicula chilensis. Las especies de pinicula chilensis son plantas insectívoras que viven en suelo ácido y pobres de nitrógeno. En Chile existen dos especies, la pinicula antártica y la pinicula chilensis. La característica más relevante de esta planta es la presencia de pelos glandulares que poseen enzimas proteolíticas. La síntesis de las enzimas digestivas de la pinicula se realiza en el retículo endoplasmático rugoso de las células de la cabeza, siendo transportadas a la pared celular a través de vacuolas y por exitosis de las vesículas de Wilt. La pinicula chilensis es una pequeña planta que posee hojas verde claro, sensiles o babadas de 20 por 13 milímetros. En el margen involuto, totalmente cubiertas con pelos glandulares, reunidas en una roseta basal de 3,4 centímetros de diámetro. Aquí podemos ver un par de imágenes de la pinicula chilensis y la pinicula antártica. Su nombre científico es Rosero Uniflora Willis, su nombre común es Violetiña de los Pantanos. Es una planta autóctoma de las regiones del sur y de la preantártica de Chile y Argentina. Crece en lugares húmedos, puede llegar a medir 3 centímetros de alto aproximadamente, pero su crecimiento es muy lento. Al momento de capturar los insectos, tiene un fluido pegajoso. Después de ya capturarlos, cierra sus hojas y atrae los nutrientes del insecto. La Rosera Uniflora Willis no puede recibir luz directamente, porque sus pequeños capilares se secan rápidamente. Aquí se pueden apreciar fotos de la Rosero Uniflora Willis. Es importante conocer y comprender la ubicación y características de las especies de plantas carnívoras en Chile, para su conservación y cuidado del ecosistema que habitan y continuar con el estudio de la especie. Nos dimos cuenta de que encontrar especies de plantas carnívoras en Chile es difícil, ya que la mayoría de las especies habitan en zonas tropicales, lugares húmedos como pantanos y selvas. Eso. Gracias por tomarnos atención y esperamos que tengan un muy buen día. Chao. Adiós.